Fueron estas declaraciones de la diputada Marcela Hernando en torno a la situación actual que tiene el hospital Carlos Cisternas, que generaron diversas dudas en los medios de comunicación e información de la zona. Ya sabemos por la información del interior, de los servicios de salud, de los diferentes hospitales, que las UCI están llegando a su capacidad máxima, algunas ya en el 100%, como ocurriría en el hospital de Calama. Y esto es con pacientes COVID que están nuevamente volviendo a inundar los servicios de atención. En ese contexto se nos da también una sobrecarga de los equipos en una época que es complicada, porque hasta el 31 de diciembre deberían durar los contratos de mucha gente que se contrató especialmente para atender el COVID y por lo tanto no se sabe qué va a pasar con esos contratos el próximo año. Tras esto, el director subrogante del hospital Carlos Cisternas de Calama dio a conocer cuál es el número total de camas que tiene este centro de salud, además de las personas que se encuentran en estos momentos en camas críticas e intubados. No son pacientes COVID los que están llenando nuestras UPC. Nosotros como hospital, efectivamente, producto del crecimiento que tuvimos en camas críticas como hospital, hemos aprovechado este crecimiento para dar solución a los pacientes no COVID. Por ejemplo, hemos ya iniciado la cirugía de reemplazo total de cadera, que muchas veces no podíamos realizarla porque no teníamos dónde poder hacer el postoperatorio de una cirugía tan importante como esa. Y ahora esos pacientes pueden ocuparse de todas estas camas. Hoy día la ocupación de las camas que tenemos de UCI son para pacientes no COVID en su gran mayoría. Hoy día tenemos solamente un paciente que está considerado COVID activo. Hay algunos pacientes que son de la etapa ya COVID no activo y que están producto de la enfermedad en nuestras camas UCI. Pero no es nuestra ocupación total. Hoy día el hospital tiene para crecer hasta 30 camas UCI. Sí lo necesita. Esas camas nosotros no las hemos aperturado todavía a la comunidad porque entendemos que son camas necesarias para la segunda ola. Un hospital que ha aumentado en el número de profesionales, al igual que en el número de camas, y que algunos de ellos han terminado contrato debido al trabajo que se realizó netamente para la emergencia COVID, pero que no se descarta nuevas contrataciones si es que el rebrote llegase a ser tan complicado como lo vivido a inicios de este 2020.